El mundo de JL El canal que te hará pasar un buen rato Venga, vamos a seguir Tenemos 950 de experiencia Que realmente no me queda muy claro como se consigue la experiencia Porque de vez en cuando veo que me aparece abajo como el simbolito de que he ganado experiencia Pero, ¿veis? Acaba de salir No sé si es por la gente que viene Porque el GM es dinero Vale, hasta ahí estamos de acuerdo Pero la experiencia que es por la gente que viene al gimnasio y está contenta Supongo Creo que sí, pues fijaros Yo creía que era a la hora de poner máquinas, a la hora de poner decoración y todas esas cosas Que te podía ir subiendo Pero creo que no Creo que se va consiguiendo aleatoriamente con que usen una máquina O con que vayan de un sitio a otro O que estén felices Vale Ahora decidimos Este de quedar 24 Mira, pues vamos a poner púrpura Y tenemos negro, amarillo y púrpura Vale Si es que más feo no puede ser de verdad Lo digo O sea Entras aquí todo negro y de repente Y aquí ya ni te cuentas Aquí se nos ha ido la mano Madre mía, cualquiera que vea esto O sea, yo vi un gimnasio con tanto Olé Verde O sea Azul Vamos a comprar azul Hay más gente Pues mira Parece que estamos trayendo gente con nuestros colores Clase baja No, pero esta clase de gente no queremos Queremos VIP ¿Este entra oliendo? ¿Es VIP y entra oliendo? Ah, no, es la de ahí detrás Va a marchar un poquito de desodorante Hola, buenas tardes Por favor Me he echado Mira este Que no entre al vestuario de las mujeres De verdad Ya está bugueado aquel Mira A este le pagamos para que se buguee Es que es flipante Quita de aquí Yo no entiendo Lo voy a volver a despedir Ah, toma por culo Mira, es que cuando le despiden Si que se va Que gracioso es Vale, ahora no lo puedo volver a contratar Pero es que no me merece la pena Porque lo tenemos contratado Porque se quedó bugueado Al lado de la puerta No sirve ni de portero Tú ¿A quién estás intentando? De verdad ¿Con quién ligaba? ¿No le da vergüenza? Vamos a comprar esas dos máquinas Que la he visto ahí Y eso nos hace falta Equipamiento Las dos blancas De estas Vale Equipamiento Y estas A ver Vamos a intentar que sea realista Que no lleguen a tocar ¿No? Y este pues igual Mira, mira, mira ¡Ole! Es que no un carante Tío, pero ¿Qué clase de guarro Vienen a nuestro gimnasio? Yo de verdad No, no, no No lo podemos dejar pasar O sea A estos En vez de esos delante Me tendría que dar otra torta ¿Se han ido ya? Mira, allí tenemos otro Otro guarro Vete ya de aquí En el desodorante Que tenemos otro guarro Toma De verdad Que poca Allí otro Espera Que esa tía también nos olía Joder Ya te lo digo No vamos a ganar Para el desodorante Pero que han venido hoy Todos los guarros Del barrio Y otro degenerado No, si te vas Pero te vas con una Pero si este lo he limpiado ya De qué asco Dos segundos después Ya está volviendo Vale, tenemos tanta gente Supongo que por los anuncios ¿Verdad? Por esos pedazos de anuncios Que hemos contratado Lo que no veo A ver Tendría que cambiar Que estos dos No estuvieran todo el rato En la puerta Que a lo mejor Se pusieran en un ladito O lo que sea Pero justo Justo aquí Pues no tiene mucho sentido Mira Esta máquina No la podemos llevar allí A ver Chicas Yo creo que esta máquina No se usa así Creo yo No sé Llámame loco Pero yo creo que no No sé ¿Qué está ejercitando ahí? Vale Vamos a poner este Está en el día En el día O sea Que es normal Vale Pero Me van volando Por medio No lo entiendo O sea Pero y qué máquina Estaba haciendo este hombre ¿Para qué? Ay Dios mío Vale Tiene muchos ¿Vale? Ya os digo Que si me decís Me recomiendas El juego A ver El juego está entretenido No te lo voy a negar Pero tiene muchísimos Bugs A mí no me lo han regalado Lo peor es que yo lo he comprado Ay Dios mío Últimamente Estamos probando Muchos juegos Que son en plan Nuevos Que están en el El parking Y no me está recogiendo La ropa Tampoco este La ropa Visita la ropa Y dentro también La tienes que recoger A ver si va O solo se dedica A limpiar Con el mocho Vale Y esto es súper Entretenido ¿No? Hola ¿Qué tal? Tú imagínate Un mirón Delante de la puerta De Uy Ah no Me quería que había Desaparecido Pero no Vale ¿Y en el de los tíos También hay? A ver Ah no Aquí tenemos Masajista Hola Más pillado Ah Aquí solo tenemos Y en el otro Espérate Y podemos poner Masajista En las mujeres Voy a mirarlo A ver Gimnasio Vestuario Vestuario Femenino Del primer piso Si mira Podemos poner también A ver ¿Tú qué eres? Bienvenida Eh ¿Tú qué eres? Estándar Bienvenida Madre Me va a venir ahora Todo el mundo Clase baja No eres tan bienvenida ¿Ya? Espera Usad Eh No perdón Joder Eh Gimnasio Estamos en el femenino ¿No? No Aquí Femenino Seleccionar Cuatro mil Comprar Y en el masculino Me faltaría La sauna Ah Puedo poner Más de una Vale Y en el de la Y en el de las mujeres Puedo poner otro A ver No De las mujeres Ya se han puesto dos Y Y sauna Puedo poner dos No Hay dos saunas Y masajista Solo puedo poner una Ah Puedo poner también dos Y en el de los hombres Entonces también voy a poner dos Diez mil Fuera Está enfadada porque Le seguí al acosador Espérate Voy a volver a contratar Al A este tío Al A ver No perdón Aquí A este Otra cosa es que se me quedó Otra vez bugueado Y si se me queda bugueado Pues tendré que estar despidiéndolo Y contratándolo Todo el rato Estamos en el nivel 11 Espérate que podemos construir La segunda El segundo piso ¿No? Bienvenidos al mundo De JL Donde encontrarás Diversión y entretenimiento Aquí verás Juegos de gestión De construcción Curiosidades y más Con un toque de humor Y creatividad En mis streams No escucharás gritos De niño rata Jugaremos con tranquilidad Tus opiniones Sugerencias Y comentarios Son lo más Y que no te lo pienses Y suscríbete ya Dale like Si te ha gustado este vídeo Vamos El mundo de JL El mundo de JL El canal que te hará pasar un buen rato El mundo de JL El canal que te hará sentir parte de una comunidad Ya está el mundo de JL Y跟我 Hay un montón de